Compañías como SpaceX y Blue Origin cooperan con los objetivos de NASA, brindando alternativas para los diferentes proyectos que verán la luz en los próximos años. Uno de los desvelos de todas ellas es encontrar las naves perfectas para las misiones que llevarán a los astronautas a la Luna y desde ahí a Marte. Este es un resumen de los distintos lanzadores espaciales. Al trabajo de más de medio siglo de la NASA y el de otras agencias espaciales, se han sumado proyectos privados que aspiran a enviar personas y cargamentos al espacio. Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, tiene como insignia el cohete New Shepard. El cohete más reciente de Blue Origin fue nombrado New Glenn, en reconocimiento al primer estadounidense en orbitar la Tierra, John Glenn. La alianza United Launch, formada por Lockheed Martin Space Systems y Boeing Defense, espera que su nave Starliner pueda transportar a los próximos astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. Mucho más avanzada, SpaceX ya ha enviado humanos al espacio. Fue a finales de 2020, cuando el cohete Falcon 9 llevó a tres astronautas de la NASA y a uno de la agencia japonesa JAXA a la ISS. En paralelo, la empresa de Elon Musk tiene puestas sus esperanzas en la nave espacial Starship, que promete ser el primer vehículo de lanzamiento 100% reutilizable. Salud. ¡Suscríbete al canal!